Y este martes se desarrollará en Quito el séptimo gabinete binacional de Ecuador y Colombia. Juan Carlos Aisprua está en las instalaciones de la Cancillería, donde los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países explican cuáles son los temas que se abordarán en el encuentro. Adelante Juan Carlos, te escuchamos. ¿Qué tal Alfonso? Amigos, buenas noches. Hace pocos minutos precisamente terminó la reunión entre el canciller ecuatoriano José Valencia y el canciller colombiano Carlos Trujillo aquí en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Cancillería en Quito. Ellos se refirieron la tarde de este lunes básicamente a los temas de seguridad fronteriza bajo una reunión del mecanismo 3 más 2, es decir, la más alta instancia de coordinación en temas de defensa y seguridad que establece, por ejemplo, directrices para políticas y acciones de interés, en este caso de la seguridad de ambos países. A esta reunión asistieron no sólo los cancilleres, tanto de Ecuador y de Colombia, también autoridades como María Paula Romo, Ministra del Interior, y el Ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y por supuesto, sus pares de Colombia. Ellos prepararon un poco la cancha para tratar los temas de seguridad mañana en el séptimo gabinete binacional que se llevará a cabo en la ciudad de Quito. Vamos a escuchar ahora a ambos cancilleres sobre este importante tema y los logros que quieren tener luego de varias reuniones que ya se han llevado a cabo en el transcurso de este año sobre la seguridad fronteriza. Escuchemos. Hemos reiterado nuestro compromiso bilateral indeclinable de continuar fortaleciendo la seguridad en la frontera. Conocemos que estas amenazas provienen de la delincuencia organizada transnacional, dedicada, entre otros, al delito de narcotráfico, crimen que no conoce límites y que cuenta con unos inmensos recursos que le permiten operar a amplia escala. Hemos pasado revista a los distintos temas que atañen a la seguridad de nuestra zona fronteriza, temas que conciernen no solamente al intercambio, a la acción, a la colaboración de los estados de los dos países, sino también, por cierto, a la convivencia de los ciudadanos colombianos y de los ciudadanos ecuatorianos que viven en esa región de nuestros países. Reiteramos, la reunión de ambos cancilleres ya finalizó hace pocos minutos y está previsto que mañana, a primera hora, este martes, en la ciudad de Quito, se lleve a cabo precisamente el gabinete binacional entre Ecuador y Colombia, en el que asistirán no solo los presidentes Lenín Moreno e Iván Duque, sino también algunos ministros de estados, tanto de Ecuador como de Colombia. La información recabada hasta esta hora es del centro norte de la ciudad. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos, por el informe y buenas noches también. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo. Gracias. 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 Gracias.